Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Faxi Friday de la Premium Expansion para Farming Simulator 22. En este caso tenemos tres nuevas e interesantes máquinas de las que conocer, las especificaciones y el precio, así que vamos con ello. Primero tenemos esta apisonadora rotativa o creadora de caballones, que ya sabéis que es un paso previo a la siembra de estos productos o al plantado de estos productos nuevos. Y, ¿te gusta el contenido y quieres apoyar el canal de una forma directa y rápida? Pues presiona en el corazón de abajo, selecciona la cantidad y tu mensaje aparecerá destacado en los comentarios junto con tu aportación. Es el modelo Grime GF 800, 59.500 euros de precio, una demanda de potencia de 270 caballos, una velocidad de trabajo de 12 kilómetros por hora, un ancho de trabajo de 6 metros y un peso de 3,9 toneladas. Siguiente máquina para la recolección de los productos, la DeWolf GC-CI, que está en la categoría de cosechadora, lógicamente es una cosechadora, un precio de 181.000 euros, una potencia requerida al tractor de 170 caballos, una velocidad de trabajo de 10 kilómetros por hora y un ancho de trabajo de una fila, con un peso de 8 toneladas y es evidentemente para la recolección de remolacha roja, chilibías y zanahorias. Y por último conocemos más en detalle las especificaciones de la plantadora Keberland Mini Airnova Fold, categoría de plantadoras, un precio de 51.500 euros, un requerimiento de potencia de solo 70 caballos, una velocidad de trabajo de 10 kilómetros por hora, un ancho de trabajo de 6 metros, un depósito de semillas de 32 litros, un peso de 970 kilos y es compatible con las semillas de la remolacha roja, la zanahoria y la chilibía. Así que nada más por este fact sheet, recordad dar like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no lo estáis y seguidme por Twitch para estar al tanto de los directos y de sorteos y demás. Muchas gracias por ver el vídeo, chao a todos. ¡Suscríbete al canal!